Queridos telespectadores de Actualidad Guinea Bundo, buenas tardes, pues nos encontramos en esos tres momentos en Mataró, municipio de la provincia de Barcelona, porque aquí en el pabellón polideportivo de este municipio se disputa el primer partido de la ida de la fase de clasificación cara a lo que es la segunda división de la Liga Española de Fútbol Sala. Por un lado el equipo local, el Mataró Fursal, y por otro lado el visitante La Nucía, donde juega el Internacional con guinea ecuatorial, el capitán Roberto Tobe Pelope. De hecho estamos aquí para ver cómo le repara el futuro de nuestro Internacional. Acabará clasificándose el conjunto del ecuatorguineano para la segunda división, nos hablemos según como vayan los players. La Nucía, la Nucía, la Nucía, la Nucía. La Nucía, la Nucía, la Nucía, la Nucía, la Nucía. La Nucía, 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 la Nucía. No, buenas, ¡qué tal! Empatia 2, ¿cuál es el resumen de este partido? Bien, pienso que en líneas generales hemos hecho el 체re mes de partidos, hemos hecho el sentimiento. en defensa, supimos sufrir en los momentos importantes, nos pusimos 0-2, pensamos que el partido va a acabar ahí, pero la salsa del jugo de Chala, que si no defiendes bien hasta el final, si el equipo no está acertado, pues no ha pasado, 1-2, yo creo que no dejó un sabor agridulce, pero en línea general es el equipo ha hecho bien. Estás en defensa, estás en ataque, es que, ¿cómo lo haces para la edad que tienes? Nada, es mi señal, gracias, intento dar siempre el máximo, intentar en defensa dar equilibrio, en ataque dar ese suporte, ese apoyo a los compañeros, y siempre poniendo mucha pasión y con la vida nos ha quedado, y creo que con eso, y con esa suerte, pues, pues, el partido de vuelta, ¿qué se espera de la nación? Nada, seguramente, pues, un pabellón lleno, gente que lo va a llevar en volanda, seguramente desde las puestas se va a notar, porque estamos en un momento de la temporada que mentalmente y físicamente, todo ya va pesando, pero si jugamos un gran partido en serio, solo en el partido que hemos hecho hoy, tenemos más ganas de pasar a la siguiente temporada, la pregunta que se hace todo el mundo... La pregunta que se hace todo el mundo, Tobe, ¿qué hay de Tobe con el Salán Fusa? Bueno, es doloroso, pero es un ciclo que ya se ha terminado, creo que el golpe que recibimos en esta última Copa África, que no consiguieron ni inscribirnos, lo que para mí fue un punto de inflexión, ya mi edad, que ya estoy terminando, ya mi carrera de profesión, de alguna manera, intenté dar el máximo, intenté dar apoyo, intenté ayudar a que creciera el Fútbol Sala en GEA, todos nos dieron las herramientas y, bueno, creo que en ese sentido hemos dado un paso para atrás. Tengo mi ciclo acabado, le deseo lo mejor tanto a mi paisano como a la Fútbol, y espero que me hagan mucho mejor y que hay gente para hacer cosas muy importantes en el Fútbol Sala. Te estás siguiendo toda Guinea Ecuatorial, en Actualidad Guinea Mundo, ¿qué mensaje puedes enviar a tus hermanos? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, porque siempre que puedes vienes a verme, y nada, a mis paisanos, nada, agradeceros el apoyo, un abrazo enorme a todos los que sigáis en Actualidad, y que os animo a que sigáis en el Fútbol Sala y todo el corte, ¿ok? Un abrazo enorme a todos. Vale, todo bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.